Todo el mundo está pendiente de la entrevista que el presidente Biden estará dando esta noche del viernes, que se transmitirá desde Estados Unidos. Cuéntanos qué importancia tiene y con qué podríamos encontrarnos. Bueno, estoy seguro de que, con todo lo que está pasando, el día de ayer no hubo ni un solo reportero político ni asistente en Washington que se haya tomado el día libre. En cuanto a la importancia de esta entrevista, creo que no es exagerado decir que será un fin de semana decisivo para Joe Biden y que sus esperanzas de ser elegido presidente están en juego, ya que dio una entrevista muy importante con George Stephanopoulos de ABC que está programada para transmitirse pronto. Originalmente, se suponía que se transmitiría el domingo por la mañana, hora de Washington. De hecho, ese horario fue programado por la ABC y se emitirá el viernes a las 8 de la noche. Mostrarán algunos fragmentos en el programa de noticias nocturnas, pero la entrevista entera se emitirá a la hora programada de Washington. De modo que eso sería a las 8 de la mañana del sábado en Singapur y la noche del viernes para la audiencia europea. Estoy seguro de que todo el mundo la mirará con mucho interés. Biden tuvo varios eventos hoy, dio algunas entrevistas en medios locales y en la radio. También invitó a las familias militares a ver los fuegos artificiales del 4 de julio en la Casa Blanca. Si bien seguramente haya algunos pequeños errores en la entrevista, no será nada comparable al nivel que vimos durante el debate presidencial. Más allá de eso, podemos contar con que todo el mundo lo estará viendo. Tradicionalmente, este tipo de entrevistas importantes con figuras presidenciales suelen rondar en torno a detalles sobre políticas específicas. Sin embargo, en este caso va a tener que ver con observar cómo está Biden y tratar de comprender en qué lugar se encuentra y en qué situación está. La verdad es que Biden ha despertado bastante inquietud dentro del Partido Demócrata, aun cuando los líderes principales no lo digan abiertamente. Es sabido que en todo el mundo se debate mucho sobre si Kamala Harris podría conseguir la nominación demócrata. Pero lo cierto es que no le fue bien en las encuestas, especialmente al hacer la medición contra Trump en 2020. Me pregunto si hay algo que mejore sus chances esta vez, no contra Biden, sino contra Trump. Bueno, para eso primero tendríamos que imaginarnos un escenario en el que ella efectivamente sea nominada, aunque parece bastante improbable. En ese caso, ella sería la segunda persona que más probabilidades tendría si Biden no se postula. Y eso se debe al simple hecho de que hace poco Kamala Harris fue designada como candidata a vicepresidenta y todos los electores apoyaron esa fórmula electoral. En segundo lugar está el tema de los fondos de campaña. Estos podrían ser transferidos a ella de forma directa, mientras que de otro modo sería complicado. Así que hay muchos motivos por los cuales si no es Biden, entonces probablemente sea Harris. Ella está obteniendo mejores resultados que Biden en las encuestas actuales. Si bien ha tenido algunas dificultades en su vicepresidencia, ahora mismo está superando a Biden en los rondeos, y eso motiva a los demócratas a pedir un cambio.